En la localidad de Engativá comienza el Festival de Deportes Extremos. BMX, Parkour y Roller son algunas de las competencias deportivas que por estos días se está reuniendo a los jóvenes de la localidad. Jóvenes de diferentes edades que ven en este deporte una manera de hacer buen uso del tiempo libre. Estamos en Engativá. Engativá es un torneo que busca fomentar la práctica de deportes extremos y promover el hábito del deporte y alejarse de los malos vicios. Yo practico la modalidad de Parkour. Parkour es el arte del desplazamiento. Consiste en desplazarse de un lugar a otro usando el cuerpo de la manera más rápida y eficaz posible. Este deporte ha cogido tanta fuerza en los jóvenes capitalinos, tanto así que piden que este deporte sea formalizado y se tome a nivel profesional. Soy patinadora. La idea del rollerblade es el roller agresivo, es como deslizar barandas, montar en minirams, montar en U, flybox, foambox, hacer diferentes trucos y diferentes giros acrobacias con los patines. Son deportes urbanos que son agresivos y la verdad todavía no están tomados como un deporte como decir el fútbol o como el básquetbol, pero pues es para eso es lo que estamos luchando y por eso es que estamos haciendo este tipo de competencias para que se den cuenta que nosotros los escenarios sí los utilizamos y que necesitamos que cada vez los reparen, que cada vez los hagan más escenarios porque cada vez hay más cultura y más gente que se quiere meter a la cultura. Engativá tiene muchos representantes deportistas, pero pues digamos que con el deporte no nos avala como organizaciones o no nos avala deportivamente, entonces estamos como en una nebulosa, en una nube, que sí nos necesitan para los eventos, pero a la misma vez no nos ayudan para formarnos como deportistas, con más espacios, con más patrocinios para representar a Colombia. Los deportes extremos se toman la localidad de Engativá. Les informa su reportero digital, Jorge Jiménez, para Noticias Capital.